Toda una institución musical que desde la década de los setentas han aportado éxitos que han dejado huella. Hoy conoceremos la trayectoria de uno de los grupos más exitosos de la onda grupera, Los Felinos. Zacapu, Michoacán, México, es el lugar donde nacieron los hermanos Maldonado, que más tarde se mudaron a la Ciudad de México, exactamente Nezahualcóyotl, ahora Ciudad Neza, donde comenzaron a trabajar como grupo de nombre Fénix, tocando para una cadena de hoteles reconocidos para después regresar de nuevo a la Ciudad de México, comenzando a tocar ahora en la Zona Rosa, pero esta vez con el nombre de Los Hermanos del Hierro, y ya estando ahí, conocieron a un director artístico de una disquera de nombre Musar, que los invitó a sus estudios para poder grabarlos a nivel profesional. Ya estando en la disquera, le gustó su estilo y sus temas que ya habían compuesto. Inmediatamente les aprobaron grabar su primer disco, pero antes de sacar a la luz su producción, les cambiaron el nombre, ya que no les convencía mucho el nombre de Los Hermanos del Hierro. Y es así como buscando de entre algunos nombres, llegan al de Los Felinos, decidiendo así, sacar su primer álbum titulado, Las Rolas de Los Felinos. Un disco con 12 temas que de inmediato, los hizo darse a conocer y crear popularidad. Los integrantes que comenzaron toda esta historia fueron Vicente Paisa Maldonado, Javier Maldonado, Gerardo Maldonado, José Luis Maldonado y Adolfo Maldonado. Todo esto sucedía en el año 1974, y su sencillo con el que se dieron a conocer, llevó el nombre de La Mula Bronca. Tema que metieron de último momento al disco, como relleno, y que jamás pensaron que sería su gran éxito, y que los daría a conocer de esa producción. El estilo musical que adoptaron desde el primer disco fue, el estilo chicano, mezclando las raíces del country y el chicano, dándole un sonido particular, que ellos mismos bautizaron como, sonido felino. Y fue así como comenzaron su carrera musical, dentro de la industria, que en aquellos años, era muy competitiva. Llegó su segundo disco en 1975 con el nombre de Flor Morena. En este disco venían los éxitos, Flor Morena, El Venadito, y Bésame y Llora. Y con este álbum, comenzaron a ser más populares, y empezaron a recorrer toda la República Mexicana y Estados Unidos. En ese mismo año llegó su disco, Chicanísimo, y de este álbum salió su tema, Morena de 15 años. Morena, Morena de 15 años, Morena. Le siguió el disco, El Sonido Felino, en el año de 1976, y este álbum mostró los temas, Jambalaya, Príncipe Azul, y El Paso. Su quinta producción llegó en el año 1976, y llevó por nombre, Sí, Estos Son los Felinos, con los temas, Amor a Primera Vista, Lo que yo siento es amor, Amor a Primera Vista, y Hay Jalisco. El grupo ya andaba de gira por los principales estados como Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, y muchos más. Además de recibir un disco de oro por sus grandes ventas, de parte de Musical Records de Chicago, En 1978, llegó su producción, Los Felinos, con los temas, El Plantón, Ay, qué plantón, de plano el que tú me diste, Y El Hijo de Su, 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 Al mismo tiempo ya realizaban extensas giras por toda la Unión Americana, trabajando con grandes agrupaciones de esa época. Le siguió el disco, Morena Tenías Que Ser, y contenía el éxito, Homenaje a los que se fueron. De ahí llegó su producción, en el año de 1980, El Show de los Felinos, y este disco contenía los éxitos, Me Acuerdo de Ti, El Pescado Nadador, y El Tecolote, Para el siguiente año, el 1980, llegó su producción, Los Felinos, y llegaron sus temas, Levantado en Armas, La del Moño Colorado, La del Moño Colorado, Este tema fue descubierto por José Luis Maldonado, cuando la escuchó en un disco que había comprado en una tienda en Estados Unidos. La mostró a los demás integrantes, y decidieron grabarla, pero en plena grabación de su disco. El director artístico renunció, llevándose a uno de los guitarristas del grupo, y se llevaron el tema a otra compañía, acreditándosela como suya, y hasta cambiándole el nombre. Aún así, Los Felinos decidieron grabarla, y sin promocionarla, surgió como gran éxito que hasta la fecha, es uno de sus temas más conocidos, y representativos de la agrupación. Le siguió su siguiente disco en 1983, y ahí mostraron el tema, Diez y ocho mil quinientas veces. De ahí llegó su disco el siguiente año titulado, El Buey de la Barranca, con sus temas, Rumbo a California, A Los Ángeles me voy, Rumbo a California, y El Buey de la Barranca. Sacaremos ese buey de la barranca. Continuaron con su producción de nombre, En las garras de los felinos, y de este disco se escuchó su tema, El Ilegal. Además, no pararían, haciendo sacredores de diferentes premios y reconocimientos, así como presentaciones, en todos los programas más importantes de televisión, y grandes giras de entrevistas, por las más grandes estaciones de radio, en Estados Unidos. Continuaron con sus producciones, y en mil novecientos ochenta y siete, sacaron otro disco de nombre, Los Felinos. Y en este disco venía el tema, Vuelve conmigo. Continuó su producción de igual nombre, Los Felinos. Y de este álbum se desprendieron los sencillos, Jacinto Pérez de la O. Era un gran macho mexicano, De puntitas, De puntitas, Y amor indio. En mil novecientos ochenta y nueve, enseñaron su disco, Los Felinos con Tambora, con una recopilación de éxitos grabados, con una recopilación de éxitos grabados, pero ahora con Tambora. En el año mil novecientos noventa, de nueva cuenta muestran otro álbum de nombre, Los Felinos. Y de este disco, saldría un tema que los pondría de nuevo, en el radar dentro de la onda grupera. Este disco contenía su gran éxito, Morena. Además de los sencillos, El Rompecorazones. Y El Chopper. Decidió un disco de quince éxitos, para después darle paso al disco, Los Felinos con Tambora. Y de aquí se escucharon sus éxitos, La Milpa. Margarita. Y de todo Michoacán. En mil novecientos noventa y dos, llegó otro disco que los volvería a poner, dentro de todas las radios, y programas televisivos, el disco de nueva cuenta con el nombre de, Los Felinos. Y aquí venía su tema de gran éxito, Lápiz Labial. Y Virgencita de Guadalupe. Le siguió su producción con banda titulada, Felinos con Banda, Soy el Aventurero. Y sus sencillos fueron, El Aventurero. Yo soy el Aventurero. Y el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta. Yo quiero quebrarte. Amanda. Baila con la banda. Y Chilito Piquín. Gracias a su gran éxito por el tema, Lápiz Labial, lanzaron su versión en remix oficial. Después le siguió su disco, Los Felinos, con su tema, El Funeral del Labrador. Continuaron con su disco, Penas del Alma. Le siguió, Los Felinos, A Bailar Country, con los temas, No rompas más mi pobre corazón. Y cuando yo era un jovencito. En 1999, mostraron su álbum, Pelinos al ataque, con el sencillo, Te traigo en mi cartera. Le siguieron más discos de grandes éxitos y recopilados de diferentes nombres, que la disquera sacó durante los siguientes años, mientras que el grupo, continuaba trabajando arduamente por Estados Unidos, México, y Argentina, donde tuvieron, un gran éxito por aquellas tierras. Durante su carrera artística, han desfilado gran cantidad de músicos, que tocarían con ellos solo por temporadas, pero la alineación original de los hermanos, seguía intacta, hasta el año 2016, cuando el vocalista, Vicente, El Paisa Maldonado, se retiró de la agrupación por su propia decisión, entrando en su lugar el vocalista, Cuco García, siguiendo con sus presentaciones, en Bailes del Recuerdo, Caripeos y Giras por toda la República y Estados Unidos. Actualmente existen muchos grupos que están utilizando el nombre Haciéndose pasar por los originales, pero la agrupación de los hermanos Maldonado es la original que por más de 40 años han y siguen llevando su música original. De hecho en sus redes sociales y su canal oficial de YouTube han desmentido presentaciones donde han estado anunciados, dejando claro que solo ellos son los originales de la marca. Actualmente su alineación oficial es Javier Maldonado, Gerardo Maldonado, José Luis Maldonado, Adolfo Maldonado, Ángel Maldonado, Cuco García y los músicos Erandy Carlos y Efraín Orozco. Se encuentran realizando su próximo álbum con 10 temas, donde pronto darán a conocer su nuevo sencillo, La Rosa y el Clavel, además de regresar a las giras por Estados Unidos y dentro de sus grandes planes a futuro está abrir una escuela de música y un museo en la tierra que los vio nacer, Zacapu, Michoacán, México. Pero mientras nos han dejado un gran legado musical, que los ha puesto dentro de los grandes de la onda grupera. Ellos son los felinos. Si quieres saber más de su música y su gran trayectoria, síguelos en sus redes sociales oficiales. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo más historias como esta, solo aquí en Nexus Project.